Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Me alegra saludarlos. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. ¿Qué tal Esteban? Un saludo bien especial. Bien, muchas gracias por estar aquí en OZ Producciones. Esteban es historiador, profesor, bueno y compañero nuestro, aquí en nuestra cadena radial. Mi querido Esteban Cruz, horas antes se ha producido un gran incendio en París, en la capital francesa, y ha acabado con gran parte, con un buen porcentaje de la estructura de la Catedral de Notre Dame, en esta importante ciudad europea. ¿Cómo podremos definir tantos años de historia y qué sigue ahora para la Catedral y para los parisinos? Digamos que lo que se quemó fue la parte superior de la Catedral de Notre Dame que está situada en un lugar que se llama La Cité, en la mitad del río Sena. Es una isla. Se cree que de esa isla, dicen la mayoría de los historiadores, surgió toda la ciudad de París. Es como la primera lugar donde se construyó la ciudad. Se llama Notre Dame porque todavía está ahí las bases, porque eso traduce Nuestra Señora. Y Nuestra Señora hace alusión al cristianismo. Esa iglesia es muy importante y es una de las más visitadas de Europa por dos razones. La primera, es una de las construcciones góticas más antiguas que todavía están en pie. ¿Qué habla para el mundo esta construcción? Es el momento en que el cristianismo en el siglo XII, que es un siglo ya lejano de nosotros, se expandió y se volvió hegemónico. Se volvió el que gobernaba de alguna manera los destinos de Europa, que al fin y al cabo fue la que dominó al mundo. Europa se expandió al mundo y lo invadió. No hay lugar del mundo que no haya sido colonia excepto Japón, Tailandia y Etiopía. El resto, todo el mundo estuvo bajo el gobierno europeo. Para los franceses... Son conquistas. Sí, claro. Nuestra Señora, o Notre Dame, es importante porque es el gran recuerdo de la época medieval, porque todo lo que había alrededor lo tumbaron. O sea, todo lo medieval, la gran cantidad de la ciudad medieval y gótica fue destruida. Solo nos queda esa. Y que es un patrimonio de la humanidad y es por eso. Y arriba había unas cosas que a la gente les encanta, que son las gárgolas. Las gárgolas que son unas criaturas con orejas puntiagudas, cara de monstruo y sentadas pensando, estaban en esa iglesia. Entonces, lo que le duele a muchas personas es que lo que se quemó es de lo último que quedaba de la Edad Media. Sin embargo, esa iglesia ya se había quemado en el siglo XIX. Lo que se quemó fue una reconstrucción. Realmente, sí. O sea, lo que quedó es la base y lo que realmente preocupa es qué había adentro. Sí. Porque la estructura se puede volver a construir, pero si se quemaron los cuadros, si se quemaron también los altares, que sí tienen más, algunos de mil años. Ahora habría que pensar, Esteban, si las originales estaban dentro. Sí, las originales. Yo he ido dos veces y las originales estaban dentro muchas. Entonces, está la esperanza de que no sea quemado el interior, sino solamente la cubierta. Y esa imagen tan triste que ustedes pueden ver de la aguja de Notre Dame, la famosa aguja cayéndose y quemándose, va a pasar a la historia. Porque es uno de los momentos más horrendos de la destrucción del patrimonio de la humanidad. ¿Qué área tiene la catedral? La catedral es muy pequeña. O sea, la catedral, el área exacta no se las puedo decir aquí, no la tengo. ¿Pero similar a qué? Es como nuestra catedral de Bogotá. ¿Primada? Sí, la catedral de Bogotá. Que comparado con las catedrales europeas no es nada. O sea, las catedrales europeas son gigantescas, con techos gigantes. Esta es realmente pequeña. En Colombia tenemos la de Lourdes, en Bogotá, en Chapinero, que es muy parecida porque también tiene una estación, una, perdón, también tiene un estilo neogótico. Ok. Y la de la porción cura en la 72, que tiene una fachada casi idéntica a la de Notre Dame. Es una copia. Pero realmente la estructura base no se quemó, es de piedra y esperemos que no haya pasado mucho en el centro. Esto ha sido una noticia mundial que, por supuesto, entristece a todos los católicos. Y fíjese que en plena Semana Santa, ¿no? Del 2019. Es raro. Hay gente que dice que hay unas predicciones, yo no las conozco, pero estaba buscando en internet, no las conozco. Dice que hay unas predicciones que hablan de que llegará la Semana Santa de un año una fecha específica y caerá en las grandes catedrales. Realmente, pues no, no conozco eso. Se está diciendo en internet, que se cumple por fin una profecía, pero realmente eso es más imaginación que cualquier otra cosa. Lo cierto es que lo triste es que se quemó parte del patrimonio histórico y la humanidad. Y que lo que viene adelante es reconstruirlo. Porque acuérdense que la mayoría de los patrimonios del mundo están reconstruidos, no son los originales. Eso es algo que hay que decir. Ok, entiendo. ¿Papas a través de la historia han visitado esta catedral? Francia fue por muchos años la casa de los papas. El papa se fue de Roma en algo que se llamó pues la división de los papas y se generó un nuevo trono, un nuevo cetro en Avignon, en Francia, donde está el famoso puente de Avignon. Los papas iban seguido a París y obviamente iban a esta catedral, los papas franceses. Y los papas normales también visitaron mucho esta catedral y seguro la seguirán visitando. Y esperemos, nuevamente digo, que el daño sea superficial. Igual, los franceses han reconstruido muchas veces París. No es la primera vez. Es cierto. París ha sido destruida por invasiones, por cataclismos, por incendios. Por los nazis. Los nazis no destruyeron París. Los nazis cuando llegaron al frente, Hitler mismo tenía un ministro que se llamaba Albert Spears. Albert Spears era el ministro de industria nazi. Y cuando Hitler fue, porque Hitler fue hasta París y se quedó dormida allá y tiene fotos frente a la Torre Eiffel, le dio la orden de que no destruyeran nada porque la ciudad era muy bonita. Que esa ciudad iba a ser para el Tercer Reich. Que esa ciudad iba a ser para Alemania. Y que había que guardarla como estaba. Entonces, los nazis no destruyeron en el fondo París. que además se dividió en dos Francias. La República de Vichy y los nazis. Digo, sí, los nazis. Lo que realmente ha destruido a París son incendios. Y hoy es otro incendio el que destruye Notre Dame. Es cierto. Esteban, muchas gracias. Estaremos con ustedes contando un poquito más de historias del mundo a través de nuestro canal de OZ Producciones. Muchas gracias. Y bueno, sigan viendo OZ Producciones. Muchas gracias. Esteban Cruz contándonos un poco sobre la historia de lo que ha quedado ya de la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora. Hasta la próxima.